hola a todos tengo un nuevo diseño de casa que pueden ver que está hecha con tres containers 123 paneles solares tiene una terraza con estructura metálica y su fundación y está sin muebles así que este tipo de casa es bien económico por lo que invito a que se queden un rato y vean si esta casa es lo que ustedes están buscando esta casa se compone por tres módulos de container que les había mencionado anteriormente de 12 metros 2,4 de ancho 2,3 casi 2,4 sería 1 2 3 y esta gran terraza que está hecha con estructura metálica y la baranda también estructura metálica y esta es como una piola que va ahí entre medio pero también puede ser cuerda lo que a ustedes les guste más en terminación la casa también cuenta con un espacio para instalar una chimenea o una estufa leña lo que quieran considerar una bosca está el espacio la idea es que ustedes lo incorporen en posterioridad ahora vamos a ver cómo es la casa por dentro el acceso de la casa es por acá por el frente también se puede acceder por la terraza y tiene esta ventana que es plegable pero también puede ser en dos hojas o en cuatro hojas a veces es mejor que sea así debido a que cuando es plegable tenemos algunas infiltraciones de aire aquí en el riel entonces hay que trabajar con cenefas y es un poco complicado pero se puede hacer de los dos modos dependiendo del propietario este es el espacio del living está destinado al living el interior está con piso flotante no tiene muebles de esta casa salvo los muebles de la cocina que están incorporados la puerta es así es grande es ancha y este es el espacio de la chimenea el espacio del living y para instalar una mesa si es necesario al lado de la cocina se encuentra el baño para todos los usuarios el baño al exterior este es un espacio para instalar un termo de agua para calefaccionar el agua caliente está en este nicho dentro del baño y si seguimos derecho por este pasillo nos encontramos con una puerta que es esa y al interior de la puerta es el espacio ideal para ubicar una bodega o un espacio de almacenamiento de toallas cosas de cama etcétera y cruzando esta bodega hay una puerta donde hay un dormitorio pequeño que se puede utilizar una cama simple perfectamente y también tenemos al frente de este dormitorio otro dormitorio sin baño con una ventana y perfecto para una cama puede ser simple o puede ser matrimonial y se puede terminar el espacio aquí puede ser un clóset por los y pequeño pero este sería el corte del container del contacto número 3 aquí se ve que hay un container este es el segundo container que está abierto y se le ponen un tabique al medio y este sería el tercer container al otro lado la puerta lateral que está alto costado aquí esto se ve que es una alfombra pero puede ser también piso flotante está el dormitorio suite que tiene acceso a un pequeño baño o puede ser closet lo que el propietario estime conveniente pero esto va así con el espacio que quieran tener y ese es todo en la distribución de la casa pero quedaría bastante bien en una zona de campo o puede ser un terreno en la ciudad no hay ningún inconveniente al respecto y el revestimiento exterior está ahora en color gris pero eso significa que no está considerado pero por métodos prácticos y para poder tener una casa económica esto sería así e incluiría los muebles de cocina el piso flotante los espacios para baños y closet y el espacio para una chimenea la ventana de acceso grande las ventanas pequeñas que están a los costados de un metro por un metro y el ventanal junto con la terraza y el balcón la zona del living tiene un espacio de doble altura ideal para recibir calefacción y la idea es que el norte esté hacia allá y allá la idea es que el sol entre por el norte y además el golpe los paneles solares que están incluidos acá y se pueda energizar toda la propiedad el espacio de las baterías y de todo lo necesario iría en este sector y el espacio de la raza mide 11 metros de largo por por 35 de ancho es un espacio bastante grande como para crear una terraza de verano perfecta así que esta casa quedaría muy bien en la playa en el lado sur tenemos sólo una ventana a este costado 2 y la puerta 2 el precio de esta casa tal cual así como se ve tiene un valor de 40 millones de pesos incluye los paneles solares incluye los muebles de cocina puertas ventanas y todo lo que se ve no están incluidos los otros muebles como baños closet solamente los espacios que les mostré en el corte de sección también está considerado la terraza con estructura metálica y la baranda y si quieren agregar los doble de ceros lavamanos y todo eso lo podemos conversar no hay ningún problema o también ustedes los pueden comprar pueden elegirlos y nosotros lo instalamos en terreno el tiempo de construcción de esta vivienda es de cuatro meses y si necesitan contactarme pueden hacerlo a través de dos medios uno de ellos es instagram les voy a mostrar aquí una imagen de mi plataforma también me pueden contactar por mi correo electrónico que se los voy a dejar aquí y espero que se suscriban al canal si es que les gustó el contenido todos los días estoy subiendo una casa nueva también contarles que comencé mi nuevo podcast así que los voy a invitar también a que lo escuchen ahí conversamos algunos temas triviales y de economía para ver qué podemos hacer al respecto en esta revolución digital y por último pedirles que me ayuden con un dedito hacia arriba como les dije suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau